Inmar Velázquez realizó la gestión a don Mario Zúñiga para la instalación de la energía eléctrica en la vivienda de la familia Alvarado, quien por muchos años sufrió de esta carencia. Agradecerle al licenciado Zúñiga por haberlos escuchado el día que le gestionamos a nosotros que aquí en la colonia Tremínima había una familia que nunca, nunca en la vida ellos habían tenido energía eléctrica. En algunas ocasiones había personas políticas que han estado en cargo, se les había solicitado y nunca nadie había hecho nada por ellos. Y darle gracias a él por la buena voluntad como persona humanitaria y por medio de su empresa él donó todo el dinero que se hizo en esta familia, lo que fue el pegue de energía eléctrica, la instalación por dentro, todo, todo, él corrió por su cuenta y agradecerle por eso. Oscar Alvarado y su familia son los beneficiados de este importante servicio, especialmente para su hijo mayor, quien estudia bachillerato y no tenía donde poder cargar el celular para recibir sus clases y realizar sus tareas. Teníamos más de 30 años de no tener luz y hoy tenemos luz, porque antes lo alumbramos con candela y hoy tenemos la luz, por la gracia de Dios. Sí, o sea que el reglador la tenemos y la vamos a conectar para tener cositas ahí, para que no se lo arruine la comida. Tengo un hipote también que tiene bachillerato y como no había luz, iba a otra casita a que le prestaran para sacar lo de la escuela. Cuando estaba esa enfermedad, él tenía que ir a otra casita para que le dieran la luz para sacar lo que los profesores le mandaban. Yo le dije al que iba del frente por candidato y él me dijo que si ganaba la contienda me la ponía y si no ganaba no me la ponía. También los de arena, me dijeron que sí, pues no, 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 como dicen pues que prometen después no cumplan lo que dicen ellos. Cuando Zúñiga me dijo que cuánto tiempo teníamos de no estar en luz, yo le dije que teníamos más de 30 años y él me dijo que él me iría a poner y así fue. Ya otro día mandó el electricista a poner hasta lámeme la luz y por él teníamos la luz, gracias a Dios que él nos dio la, o sea, para que nos dio la luz. ¿Qué le quiere decir a don Mauricio Lino? Bueno, que él está mandando las gracias pues porque él nos ayudó a poner la luz eléctrica y está merecido con él. Como uno de pobres no ajusta pues porque yo vaya a mi trabajo, el de regla zapatos y solamente, solo ajusto para la comida, no ajusto para otras cosas. Y yo como no quisiera tener un televisor y no ajusto ni para comer, hay veces, hay veces que vengo con dos pisitos y ya puedo tener esas cosas no ajusto. Tengo tiempo en la escuela, a puro lustre. Entonces, de los tres zapatos yo empecé de 12 años a lustrar zapatos y así fue prendiendo y me puse arreglar las zapatos también a prender las zapatos y yo me pongo ahí por la quecera, ahí arreglar las zapatos. Don Mario Zúniga, gerente general de Cable El Zamorano, siempre ha estado de la mano de las personas más necesitadas para brindarles una mano ayuda. Comentarte que fue gracias a la gestión de don Imel Velázquez y el señor Betanco que me expresaron de que esa familia, en el caso de Óscar Alvarado, tenían dificultades y que tenían ya hace mucho tiempo, era la única casa en la colonia Treminio que no tenía el servicio de energía eléctrica. Y te digo que me expresaron que habían pasado muchos alcaldes que le habían prometido la ayuda y hasta diputados y que nunca les habían hecho el favor, pero que hiciera los trámites necesarios para que se implementara pues el servicio de energía eléctrica a esa familia que tenía años de no contar con ese servicio. ¿Y cuánto más o menos fue la inversión realizada? Aproximadamente gastamos unos 700 dólares ya con el servicio técnico y agradecido pues porque esta familia, gracias a Dios, pasó un 24 de diciembre con el servicio de energía eléctrica, habían pasado cuántos años en esa colonia Treminio y eran los únicos que no tenían el servicio de energía eléctrica, tal como lo mencionó Imel Velázquez y el señor Betanco. Realmente nuestra empresa, en el caso nuestro, junto a mi esposa, pues siempre ayudamos a la gente que lo necesita y valoramos también, ¿verdad? No solo es decir a todo el mundo que sí le vamos a ayudar, sino realmente que exista la necesidad y estamos dispuestos siempre a apoyar. Por años la empresa El Zamorano ayuda a muchas familias de diferentes sectores de Santa Rosa de Lima y municipios alrededores. Con edición de Cristian Martínez, informó Fernando Padilla.